Digo por el tema de sonoro, como, quiero decir, el ritmillo, todo, se nota que es de la época. Y encima, me hace bailar, me hace volver a esa época, cosa que aún, bueno, aún y nunca viviré, pero, ¿sabes? Me hace volver a esa época en las discotecas, punto. Esto suena a la discoteca y yo lo partía, ¿eh? Yo llego a estar en ese momento, y suena esto en una discoteca, y rompo la tarima. ¡Rompo la tarima! Lo digo, ¿eh? Rompo la tarima, pero, ojito, de qué ritmazo. Y te digo, no he vivido esa época, pero lo llevo dentro, soy del 97, soy de los años 90. ¡Eres casi del 2000! Mentira, soy del 97, por lo tanto, pertenezco a la generación de los 90 discotecas. Cuando se bailaba de otra manera, ahora ya coges cualquier tipo de infección en una discoteca, ¿eh? Es peligrosísimo. Como ya os he dicho en el vídeo anterior donde os he subido el documental, pues sonó esta canción, que es Manos Morenas, de José Escajadillo. Y os tengo que decir que es un temazo, es un temazo. Vale que en el documental únicamente se escucha la melodía, pero con la letra es increíble. Ya veréis, me motivo yo solo, empiezo a bailar, empiezo... Bueno, una locura, una locura. Realmente ni me he reconocido mientras estaba editando el vídeo. Pero bueno, ya os digo que es un temazo espectacular. Os lo recomiendo, seguramente vosotros lo habéis escuchado muchísimo más que yo. Pero bueno, yo al descubrirlo, ostras, dije, madre mía, que temazo. Y dicho esto, pues nada. Manos Morenas, de José Escajadillo. Y nada, si quieres más, pues suscríbete, dale a like, comenta. Y sobre todo, recomiéndame más vídeos de voley. Ya lo sabes, no lo dudes. Recomiéndamelos, me los dejas abajo en los comentarios, que yo siempre os leo. Y nada, gracias por el apoyo, familia. ¡Vamos para allá! Manos peruanas seguras se elevan y... Coño, qué temazo, ¿no? Tengo que escuchar la letra, voy a escuchar la letra. ¡Punto! Manos morenas gloriosas que merecen... ¡Punto! Manos que son el orgullo de nuestros colores. Almas que dieron al voley sus años mejores. Vamos a unirnos en coro y gritaremos... ¡Punto! Hostia, está guapa, ¿eh? Está guapa la canción, poca broma, ¿eh? Poca broma, está guapa la canción. Para que el mundo repita al unísono. ¡Punto! ¡Punto! Hoy que están en la antesala del más grande triunfo. Vamos, Perú, que tú puedes ser campeón del mundo. ¡Vole y peruano! ¡Vole y peruano! ¡Ocho veces campeón sudamante! ¿Ocho veces campeón? ¿Por qué pone doce? ¿Por qué pone doce? ¿Por qué pone doce? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale. En ese momento... Vale, 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 vale. En ese momento llevaba noche. Ahí llevaba noche. Llevaba noche. Vale, 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 vale. Vale. ¡Vamos! Americano, voley peruano, voley peruano, pintarás este mundial de rojo y blanco. ¡Ojo, poca broma! ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo, eh! ¡Poca broma, eh! ¡Qué temazo! Me recuerda al detective Conan. Así, tú, 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 ¿sabes? Las trompetillas me recuerda a la música que pongo yo en la intro del detective Conan, eh. Poca broma, eh. Pero ojo, está muy guapa la canción. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Se nota que es de los años 80-90, eh, la canción. Manos peruanas seguras se elevan y... ¡Punto! Te lo digo por el tema de sonoro, como... Quiero decir, el ritmillo, todo, se nota que es de la época. Y encima me hace bailar, me hace volver a esa época, cosa que aún... Bueno, aún y nunca viviré, pero, ¿sabes? Me hace volver a esa época en las discotecas. ¡Punto! Esto es una discoteca y yo lo partía, eh. Yo llego a estar en ese momento y suena esto en una discoteca y rompo la tarima. ¡Rompo la tarima! Lo digo, eh. ¡Rompo la tarima! Pero, ojita, de qué ritmazo. Y te digo, no he vivido esa época, pero... Lo llevo dentro. Soy del 97. Soy de los años 90. ¡Eres casi del 2000! Mentira. Soy del 97. Por lo tanto, pertenezco a la generación de los 90 discotecas. Cuando se bailaba de otra manera. Ahora ya... Coges cualquier tipo de infección en una discoteca, ¿eh? Es peligrosísimo. Manos morenas gloriosas que merecen... ¡Punto! Manos que son el orgullo de nuestros colores. ¡Qué bueno, Dios! Almas que dieron al volei y sus años mejores. Vamos a unirnos en coro y gritaremos juntos. ¡Para que el mundo repita con nosotros juntos! ¡Hoy que están en la antesala del más grande triunfo! Está muy guapa la canción, te lo digo. No paro de bailar, ¿eh? No paro de bailar. Te digo, ¿esto me lo ponen en una discoteca? Llevo a ser de esa época y me lo ponen en una discoteca. Bueno, es que... El rey de la pista. La gente hubiera hecho un corrillo a mi lado y yo bailando. De otra manera, claramente, pero hubiera bailado. Pero ya te digo que rompía tarimas. Me hubieran echado de la discoteca de lo bien que bailaba. Solo os digo eso. Me hubieran echado de la discoteca de lo bueno que era bailando. O mejor dicho, de lo que hubiera sido bailando. Me hubieran echado de la discoteca. Encima estaba gritando. ¡Punto! Cuando me echaran diría. ¡Punto! Porque lo he conseguido. Me han echado de lo bien que bailaba. Vamos para ello. Te lo digo, ¿eh? Rompería tarimas. Rompería tarimas. Sería la envidia. Sería la envidia de la pista. La envidia de la pista. Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo en serio. Encima llevaría un outfit reglamentario de los años 90. Ya os digo, es que reventaría, reventaría. Sería el hombre más deseado de la sala. Tanto por hombres como por mujeres, ¿eh? El hombre más deseado. Te lo digo así. ¿Cómo olvidar mujeres de mi tierra que con amor, esfuerzo y lágrimas hicieron del voley una flor? Flor y peruano, flor y peruano, pintarás este mundial de rojo y lágrimas. Qué guapo, qué guapo el tema. Pero qué guapo el tema. Te lo digo en serio, qué guapo, ¿eh? Ojo, no... A ver, la había escuchado de fondo, pero no había escuchado la letra de la canción. Ojo, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poquita broma, ¿eh? Poquita broma. Poquita broma. Poquita broma. Poquita broma. Poquita broma. Poquita broma. Gracias.